¿Qué es la coordinación institucional entre el Distrito 21D-02 y el Gobierno Provincial de Sucumbíos? Se han creado alianzas estratégicas con la finalidad de fortalecer el trabajo en territorio a través de la gestión de dos vehículos, los mismos que son encargados de transportar a los equipos de seguimiento que están realizando en cada uno de los territorios a los pacientes que se encuentran dentro del cerco epidemiológico. Quiero agradecer toda esta articulación interinstitucional que estamos teniendo a través de la Dirección Distrital de Salud con todos nuestros actores locales con la finalidad de ir fortaleciendo y hacer un trabajo mancomunado encaminado a mejorar la salud de la población.